La siguiente canción se titula A mujer o de gusana. Cuando sabes caminar, sufrirás sola, una nube se hace y otra hay que soñar. Es difícil vivir del dolor, tragos magos en copas de grada, tragos magos en copas de grada, para olvidar que soy de carne y hueso. Cuando se acaban las palabras, tan solo queda respirar. Y todo lo bueno y malo ya es pasado, refugido por un amor que no me he usado. Y seguiré con mis tareas, como siempre, la noche fallo del viejo. Y quiero recuperar el tiempo arañando el aire, que ahora mismo sujeta el alma, aunque sea un instante. Y cuando cosas que no te rindo, por más de los daños, sé que no me creen mucho tiempo de fracaso en fracaso. Corazones muertos, sangre expresa, que no me creen mucho tiempo de fracaso en fracaso en fracaso en fracaso en fracaso. Y todo lo bueno y malo ya es pasado, refugido por un amor que no me he usado. Y seguiré con mis tareas, como siempre, cuando sin paro del viejo. Y quiero recuperar el tiempo arañando el aire, que ahora mismo sujeta el alma, aunque sea un instante. Y cuando cosas que no te rindo, por más de los daños, sé que no me creen mucho tiempo de fracaso en fracaso en fracaso. Y recordar los días con los ojos muy encerrados, mientras nos tienen vueltas poco a poco van neguando. Y recordar los días con los ojos muy encerrados, mientras nos tienen vueltas poco a poco van neguando. Y quiero recuperar el tiempo arañando el aire, que ahora mismo sujeta el alma, aunque sea un instante. Y cuando cosas que no te rindo, por más de los daños, Y dicen que no te rindo, por más de los daños, que ahora mismo fue un fracaso en fracaso. Un fracaso en fracaso. Un fracaso en fracaso. Un fracaso en fracaso. Gracias.